Si estuviéramos en un país normal, tendría que ser otra vez solicitado una vacancia por incapacidad moral de Pedro Pablo Kuczynski, porque ha extorsionado al fujimorismo, porque ha chantajeado al fujimorismo para dar ese indulto a cambio de su presidencia, absolutamente enlodada y enmierdada por todos los lobbies que ha hecho durante toda su vida. El lobista más grande del Perú es el vicepresidente del Perú. ¿El presidente quién es? Odebrecht. Y de repente él es el segundo vicepresidente porque Toledo sigue mandando. Acto inadmisible el que ahora no tiene paternidad, porque ¿saben cuál es la última de PPK? El indulto no lo firmó él, lo firmó Sepúlveda. Esto ya es el colmo. Borea no sabía, Ceballos no sabía, De Belaunde no sabía, la siempre ingenua Marisa Clave no sabía, Mecheraos no sabía, Techito no sabía. Entonces, ¿cómo lo tramitaron? ¿Odebrecht llamó a Toledo, Toledo llamó a Sepúlveda, Sepúlveda le hizo el escrito? ¿O fue la señorita Hernández desde Westfield Capital Lima? Una vergüenza lo que está pasando. Evidentemente Keiko puede tener el corazón partido, pero va a tener que votar a esos congresistas. El APRA está escindido. Va a haber furia en el Congreso en contra de PPK. Y muy probablemente, ante los nuevos documentos, vuelvan a pedir otra vacancia. ¿Quién va a ser el loco que va a querer ser primer ministro? ¿Quién le va a dar facultades? ¿Quién le va a dar confianza? ¿Quién puede confiar en el Perú? En Pedro Pablo Kuczynski.